a mover el bote chaparrita, a mover el bote can I take the car? para muestra un boton que bule que rollo con el pollo vamonos directo logrando y lo que se va a hacer, que se vaya cocinando cajita, cajita tenemos una escalera para trabajar y lo ocuparon para pintar la casa pues va para arriba y así estamos arrancando con todo el ánimo no pues no cajonera pero miren está en partes lo que si me está gustando las sillas gente las voy a revisar que no estén quebradas sucias y eso es cierto con un manguerazo van a quedar al millón hay sillitas, están bien buenas como pan caliente así como recién salido del horno hoy no más voy a ver con un rato no me voy a ir no me voy a ir como ir a buscar pero no me voy a ir en la calle y eso es lo que se va a hacer Muebles antiguos y destruidos. Voy a dar la vuelta. Me pareció algo interesante. De todos modos se me acabó el camino. Les cuento que se me quebró el plato de mi microondas. Oh no. Todo sucio y oxidado. Pero estoy seguro que me va a servir esto. Porque si lo ocupo. Y lo demás. Como les digo son muebles viejísimos. Iba a ordenar uno. Y ya me encontré. Lo vamos a limpiar. A 50 millas. Mire unos muebles. No exageres Cristian. Es broma, es broma. No tanto así pero vean. Acá, hijo. Acá, hijo. Es un piano. Ponen los piecitos y que van a tocar. A dar conciertos. Bien pesado para subirlo. Y saben lo que he visto en el internet. Regalan muchos. No los quieren comprar en esta área donde vivo. Después les voy a enseñar para que no digan que no les estoy mintiendo. No sé por qué. De verdad no los quieren comprar. Al final del video si tengo chance. Les voy a enseñar lo que les estoy diciendo. Regalan muchos en Facebook. Y luego tienes que saber si funcionan o no funcionan. Y no les sé. Me pongo bien al tiro. Porque a veces se me esconden las cosas atrás de los botes. Bonito pero roto. ¿No me crees? Ahí les va. De que estaba chido y coquetón. Eso sí. ¿Qué onda? ¿De qué se trata? ¿Qué onda? De un solo entró la troca. Juguetes, juguetes. ¡Wow! ¿Qué onda? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Puedo tomar el carro? Sí. Dice que sí. Y lo demás es basura. Bueno trae bastantes cosas. No sé si quepa en la troca. Pero trae todo. Su batería. Cargador. Y encima. Monopatines. Es maravilloso. Es maravilloso. Es maravilloso. Sí. Sí. Vean que enorme Es de batería Dice el muchacho que su hijo ya no lo quiere Y aquí tiene unos juguetes Muchos peluches ¿Ven este perrito orejón? Parece un lique Me lo voy a llevar Y después les grabo un video De bolsas misteriosas Les muestro solo un poco Para que vean de que se va a tratar el asunto No se lo pierdan Esto va a estar interesante De abrir bolsas misteriosas Para muestra un botón Cubule A ver carrito Déjate llevar Carrito silberado Y son para dos niños Aquí es donde ocupa ayuda Déjame subir por aquí Ya me emocioné No manchen Ocupó toda la caga de la troca Las botas Las botas Las botas las pondré adentro Esperen este video Para quemar leña Para quemar leña se va a quedar Porque está todo oxidado Este tiene puro papel de regalos Más sin embargo Más sin embargo Este sí trae zapatos Y otros artículos Y las sillas están rotas Ya las chequeé Como damos Y fuga pariente Todo esto es basura El camión de basura Ahí viene Ya le ganamos Gracias a Dios Acá lejos me faltó Ocupándote And?' Subtít Göte Ocupándote Y ¿Por qué se queda? Esto sí Para una tele Y aquí pones tu DVR O DVD ¿Quién le pegó al bebé? Esto sí cabe adentro de la troca Las hieleras no se venden Porque está haciendo frío Pero ¿Qué tal cuando venga la primavera? Ya lo verán todo limpiecito Cuando lo ponga en mi venta Hasta se van a sorprender No se caen Ustedes tranquilos Soy un nervioso Épale Hay que checar lo que sirva Y sí He vendido bastantes botecitos Ahí chiquitita A mover el bote Mamacita A mover el bote A mover el bote Chaparrita A mover el bote Camión de basura Me viene siguiendo Y luego Hay otro A mover el bote Fiu Más Alcá Más 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 muy seguido me echan monto en serio están tirando esto otros dos sofacitos un rosita y azul déjenme ver si se puede remover esta parte para lavarlo y si aquí tiene el cierre unos traen y otros no y por donde lo quieran ver se miran que están re chulos así como cristian cálmate es broma fierro aparente hay que seguirle nada por aquí nada por allá hay que revisarlo a ver si tiene el árbol y aquí está porque está pesado lo guardaremos para la siguiente temporada y vas para arriba arbolito ahí me avisan si quieren que les grabe un video de las bolsas que me encontré se miran que trae bastantes cosas como zapatos juguetes y por hoy fue todo vamos bien bendecidos y rayaditos como un tigre la pensé para salir hoy y de lo que me hubiera perdido puro para adelante luchen por lo que quieren no se den por vencidos aunque a veces les digan no eso no no lo tuyo no les hagas caso se los digo por experiencia y si lo sabe dios que lo sepa el mundo los quiero mucho gracias por todo su apoyo no se les olvide dejar su like y suscríbanse al canal y en los comentarios voy a dejar mi link de mi face por si gustas ver contenido en esta plataforma está haciendo mucho frío pero ustedes tranquilos y yo nervioso y no más fierro pariente nos vemos